Gracias, eso está bien. Gracias. ¿Usted lo queda a cubano? ¿Cubano está rica? Sí, la cubana está rica. ¿Y por qué dices mucho, Gil? La cubana está rica. Yo no sé ni qué función me tocó a mí. Dime, ¿cómo se llama? No. A mí la conozco. Te voy a decir la bolita. ¿Eh? Yo no dudo que sea una buena canción y la cantante... Mi respeto. Escuché que habla de Yuri, pero ¿cómo se llama? Mi respeto, porque yo sí la he oído a ella. ¿Cómo se llama? En otras canciones. Pero esa canción no sé ni... No tengo ni idea. ¿Cómo se llama? No, obvio que es bailada. Ay, Juanilente. ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo. Tengo que ver la hoja. No me grites, Juanilente. Tengo que ver la hoja. No me grites, Juanilente. Cuidadito. Mira, Manny, no te desespere. No puedo creer cómo la cubana va a comer una quesadilla con mermelada, salsa. Estoy loca. Ya yo estoy loca, ya. ¿Por qué? Sí. No me toques con las manos. Uy, no contigo no se puede jugar ahorita, ¿verdad? Estoy de mala. ¿Qué culpa tengo? Tengo un ojo raro, ¿eh? Mira. ¿Sí o no? Ay, está rojo y se está viendo de lado. ¿O me voy de aquí o qué hago? A ver, díganme ustedes. No, aquí me voy yo. Vámonos, Gil. Increíble. Estoy tratando de ponerte de buena. Siete compañeros. ¿Más? Tú sabrás. Uno pone todo de su parte, pero te la pasas de malas, güera. Qué buen actor eres. Pero ¿por qué piensan que esto no puede salir bien? ¿Por qué piensan que esto no puede salir bien? Si yo no bailo, para empezar. Parece que bailo cuando estoy el green brincando y todo eso, pero si no bailo, o sea, no. Pero es que, ponte a pensar, ¿a quién le vas a reponer esa canción de Chayang otra vez? Ya vengo de cantar una de Chayang. ¿Otra? Me voy a otra de Chayang. Es más, tú como amigo de Eric, güero. Y le vas a presentar que te la den. Escúchate a los mayores. A cambiársela. Emanuel, déjame eso ahí. Emanuel, déjame eso ahí. ¿De qué estás hablando? Si yo he entendido lo más extraño del mundo. A Luis Miguel la pediste. Están en las que anoté, sí. Sí, yo también anoté varias. ¿Es de las que anotaste? Una de las que anoté. Yo anoté cuatro. Es más, yo puse. Yo puse. Si querían otras esas de mis movidas, puse. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Está bueno, cerrarlo también. Sí, yo. Si no supiste amar. Por nomás a Ronald. ¿Cómo te gusta hablar? ¿Cuántas canciones no has cantado tú que has pedido? No, ninguna. ¿O qué te han pedido? No, es que tú eres el consentido, güey. Tú eres el consentido. ¿De acuerdo usted ha pedido? Claro, es que ha pedido. Es que mentiroso eres, mamá. La neta, yo creo que Ronald es el consentido. Y por eso le dan lo que pide. Es la única que sí pedí y la de Llega. No mames, Ronald. La neta, valora, güey. Valora, güey. Sí, yo soy al que más han dado canciones. Bueno, ahora con esta yo ya rompí récord así. Yo soy el que más. Si no lo ve antes, ahora sí soy el que más ha cantado géneros diferentes. Porque esto no lo ve. Ahora estoy cantando ya tecno, cantro, no sé qué. Con el ausente también. Es un género diferente a todos. Es una polca norteña. Una polca norteña. ¿Has cantado géneros más que todos? De los 35 que entraron. Haz cabrón, Erick. Este no sé ni cómo va. Siguiente. El concierto pasado hice dos géneros nuevos. También lo había cantado. Yo le doy gracias al señor. Yo le doy gracias a Dios que... ¿Qué género es la de Llega? Yo me traigo unas verdes al comienzo de la academia. Le doy gracias a Dios que me han tocado algo buenas ahorita, ¿no? Esta canción se la canta cuando va a su país, ¿verdad? Fíjate que sí se la canta. Sé que es una canción antigua que no es original de él. ¿Ah, sí? Bolería. Bolería es un cover, pero no sé exactamente de qué. Una rumba, una... ¿Sabes que es un cover? Lo único que yo sé. ¿Sí? Es un cover. Donde viejo con tus labios. Amigo, amigo. No pa' que es español, pero sí. Sí, le agradezco a Dios. Vale la pena el... El duro comienzo. No cambiáramos, dijeron, ¿no? O sea, nos van a dar más canciones. Sí, ¿eh? No. Sí. No da tiempo. Si le dicen no se cambien. No da tiempo. O sea, la novia para sentenciado, pero a todos no nos pueden dar otras canciones. Tiempo, el aire no da. No da tiempo al aire. A lo mejor estas canciones van a durar dos minutos. No, de todas formas. No da el tiempo. Algo dijo Beto. Dijo, va a haber duetos o algo así. Dijo, más tarde, más tarde... Dijo, yo ahorita les voy a entregar su canción para el domingo. Luego, ya, si habrán sentenciado, se les entregarán sus duetos. Exacto. Así como, si hay... Si hay, exacto, si hay. ¿No les voy a dar su canción? Bueno, por algo no siquiera no se cambien. Bueno, claro. Les van a volver a pasar a hacer algo ahí parecido. ¿Qué? No, yo estoy esperando una buena rola. Sí, va. Les van a dar una buena rola a hacer. Es delirante. Y eso yo la puse en la lista de las diez de Charlie que él pidió. Así empezaba. Es delirante. Me la pones así. Estoy contento porque estoy con Charlie tan siquiera. Yo sé que algo bueno me va a sacar de esa canción. ¿Y yo? Charlie, si te dan una canción fea, él la hace que suene bien. Lo bueno. Algo me va a poner ahí, no sé qué. Por ejemplo, ¿cómo va esto? Sueña, Pablito. Sueña. ¿Qué más de fuera de tu qué? Tanto que la querías. Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida. Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas. Sueño. ¿Qué más? Mezcla y sabor. Eh, eh. Gotas de sol. Eh. Y bate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión. Eh, eh. Todo color. Eh, eh. Arriba los sentidos. Y baila, baila, baila. Boom, boom. No es una gacha. No es. Eh, él va a ver performance a lo tonto, baila, guión. Él dice, mezcla y sabor. Eh, eh. Vamos a dar el sabor. Eh, eh. La vas ahí, así. Va a estar buena, eh. Va a reventar. Boom, boom. Vamos a tú. Ustedes ya tienen la dos canciones de la noche. Up. Eh? Sí, eso sí. Sí, las dos. Up tempo. Fíjate, la de 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 la... Que no me gustó cuando me la dieron, pero... Sí, te es bárbaro. Sueña, ¿cuánto tiempo? cuantas de esas notas te sueñan las que las listas en todas las listas en todas las listas yo anoté esta en todas las listas y yo anoté acá entrenos con banda en todas con ese iniciado yo anoté amiga mía en todas las listas se quita mamá vamos a ver boludo gran reto tengo es un gran tema de la puta madre pero reto mi como nuevo boludo reto es que te hubieran dado a ti y esta es un reto no a mí me están reto no Pablo dice reto en el sentido que es que sabes que acabamos de hacer pegate pegate un poco más y el pedacito que se le dio me gustó me gustó Erick es en realidad no tiene nada que ver con vos quizá ese tema pero si vos te mentalizas en hacerla bien ese tema la rompes así te lo digo no Pablo dice que él tiene un reto en el sentido que si no la hace bien ya valió madre exacto o sea no en el sentido que es una que se le dio y ya te volvieron a dar acústico por eso me lo volvieron a dar acústico la voy a romper la tengo que romper cáncer aparte voy contra Ceci y Gil Ceci canta esa canción que hace los 11 años de la cantar y Gil y a Gil mientes tan bien que me sabe la verdad todo lo que me da a ver si le contestan la voz y dígale a ver si me pueden prestar mi guitarra y eso que ayer me tiraron palo que yo no estaba capacitado para cantar acústico nooo si porque si no hay gente que puede hacerlo y gente que no puede y a la de donde voy de Carmen y a mi me dejaron ahí aislado y me volvieron a dar acústico agradezco eso a ver si me quedo un carajo te quedo un carajo me voy a meter un bombo de esponja y no estoy presumiendo me voy a encontrar ganar esto conmigo acústico acústico te quiero seguir y a ver no te quiero no te quiero me dejo en busca que en que te quiero nunca la vida no te quiero no me pertenece nunca la vida por tu Es mejor así Es mejor así No puedes luchar Contra la verdad Mucho que yo llore No me voy a cambiar ¿Sabes por qué tengo miedo? Por lo que iban diciendo Tengo miedo por eso Que todos los D Terminan sentenciados No entiendo ¿Cómo así? Que todos los que les toca montar Quedan sentenciados ¿Sí será cierto? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo eso qué? Ay, es que Te ponía a hacer cosas que nada que ver ¿Cómo? Cantar con un banco Cantándole al banco Ahí te lo digo ¿Sí? Aquí maldito ¿Quién dice que el mundo A mí y a ti no es tuyo Y a otro Nuevo break Yogurt para beber ¿Quién dice break? O sea O sea Para mí no es que me desagrade trabajar con él Pero Esa semana me costó Se me hace más fácil trabajar con otras personas O sea, yo no sé cómo sea Pero a mí como lo que dijo Ceci Eso me tiene integrado Intrigado Y porque no he escuchado esta canción nunca Y dicen que los trata bien mal Y que los que Dijo Ceci Que los alumnos que trabajan con él Quedan sentenciados Es lo que me entra de cosas Y si en una semifinal ¿Qué les cuesta ponerme ya de aquel al final con Beto? Ya nada pierden ¿O sí? Me tocó con el profe Beto ¿Ah? Me tocó con el profe Beto Es que hemos cantado La primera vez que me tocaba una sola canción Y me tocó una canción de Luis Miguel Y esta es la segunda vez Y última realmente Y me tocó con el profe Beto Una canción de Luis Miguel Y luego Qué bonito ¿Ah? Pero no es cierto Es que Tengo Tengo miedo ¿Tienes miedo de qué? De El profe ¿De qué? De a ver cómo me va con el profe ¿Con qué profesor le tocó? Raúl Me llamo Y por Tengo miedo porque dicen A ver si no te van a decirte Yo Yo voy a intentar decir que me dejen con Beto Ya de aquí a la final Si llego ¿Qué les cuesta? O sea Me la paso súper chingón con Beto Te la digo He trabajado Doce veces con él No Quince Bueno Yo creo que es absurdo Que no te toque con otro profesor Yo creo que es al revés Es ilógico que no te toque con otro Vea Si me han tocado Con Charly Con lo único que me han tocado es con Panchito Es que No está entendiendo Eso es lo único que te han dejado Es el único que te han dejado Quince veces con el mismo maestro Pues que me dejen con Charly Aunque sea Que me pongan Charly o Panchito Yo voy a pedir eso Aunque no sea con Beto No importa Charly o Panchito Yo sé que es imposible Pero el que no arriesga No gana Pero es que no se está Eso no tiene nada que ver con riesgo Si porque Eso es una asignación Si yo no digo Nunca me lo van a cambiar En cambio Si digo Tal vez Puede haber una posibilidad Que si Pero es que eso no es un reto Eso no es una asignación Eso no ¿De qué estás hablando, Manuel? ¿De qué estás hablando? Es Manuel Nada, güey, nada Mi hermano Acá es una locura ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué sabés? ¿Qué locura dijiste, Manuel? Si la neta ¿Qué es la neta, Manuel? Nada, güey Es que no gana referente A cambiar de profesor Cambiar de maestro ¿Qué tiene que ver? Nada Nada que ver Oye, Sarly Nadie te la está prestando, señor No me gusta prestarle a Eric De verdad Porque está firmada No, no es cierto Nomás no le das tan gracia ¿Cómo es? Por gracia Producción, mándenme mi guitarra Por favor ¿Por qué es tan llorón Cuando le han ganado tu guitarra? Que no le hagas rechazo a las cuerdas No sé qué Tú la tocas bien sucia, güey Sí Tocas la guitarra bien Bien perro Pero tocas bien sucio Para todo eso A ver, hazle Sucio no es darle con todo Hombre, Dios Hombre, señor Sucio no es darle con todo Toco sucio, pero no le doy con todo Vamos, oye Más fuerte que yo se le da Mucho más Vamos a caer Un tecito Un tecito Un cafecito Me voy a hacer ahorita Yo me quería hacer un café Pero no hay cucharas Ni para echarle azúcar, güey Este está ahora muy corto Con el agua calentita, ¿no? Sí, el agua sale calentita Y yo le traigo la palazala, güey De la tierra en que nací Es que No hay cucharas No hay cucharas Y yo le traigo la palazala, güey No hay cucharas Y yo le traigo la palazala, güey El sonido del récord.